Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver, vamos a explicar los ejercicios del átomo y la tabla periódica correspondiente a los distintos exámenes de selectividad de química de Andalucía del año 2021, tanto de exámenes que han caído como de los exámenes que no han caído. En este caso ya hemos grabado un vídeo con los ejercicios del 1 al 6, así que vamos a grabar ahora los ejercicios del 7 al 11. Son totalmente teóricos, son muy cortos y lo vamos a explicar muy rápido. Dice el 7. Indica razonadamente con qué elemento de la tabla periódica es isoelectrónico el escatión más estable del magnesio. Aquí lo tenéis. El magnesio, que tiene esta configuración, pierde estos dos electrones para transformarse en magnesio 2 positivo y adquirir la configuración electrónica del gas noble neón. Por lo tanto, isoelectrónico del neón. B. Entre los átomos de helio y nitrógeno, ¿cuál tiene la energía de ionización más alta? Evidentemente el helio. No tiene ninguna tendencia a perder un electrón. Entre el cloro y el cloro negativo, ¿qué especie presenta mayor radio? El cloro negativo, puesto que los electrones, hay un electrón más, se repelen entre ellos y se abre el radio. Un átomo X tiene 34 protones y 44 neutrones. Y otro átomo Y tiene 19 protones y 20 neutrones. Indica el número atómico y el número másico de cada uno de ellos. Número atómico 34, 78, 19, 39. Escribe un posible conjunto de números cuánticos para el electrón diferenciador de cada uno de ellos. El electrón diferenciador es el último que entra. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que hagamos la configuración electrónica, que aquí la tenemos, y nos están pidiendo que pongamos los números cuánticos de este electrón de aquí, de este último electrón que ha entrado aquí. Por lo tanto, N sería 4. L valdría 1, puesto que es una orbital P. M sub L podría valer menos 1, 0 o 1, octado por 0. Y M sub S podría valer más 1 medio, menos 1 medio y octado por menos 1 medio. En el potasio, este electrón tendrá N4, L0, M sub L tiene que valer 0 y M sub S es octado por más 1 medio. C justifique cuál es el lío más estable de cada uno de ellos y escriba su configuración electrónica. Bueno, el selenio sería el selenio 2 positivo, que tiene la configuración electrónica del criptón, mientras que el potasio tiene la configuración, pierde un electrón y se transforma en el potasio positivo. Bueno, dice, justifique cuál es el lío más estable. Bien, este acaba en PESA ahí. Ah, vale, 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 vale. Esto lo teníamos bien. Este sería el selenio, que acaba en PESA ahí. Este sería el potasio positivo, que acaba en PESA ahí. De acuerdo. ¿Entonces sabéis lo que es? Vamos a lo 9. Dice, razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Todos los elementos del grupo 2, berilio, magnesio, calcio, etc., forman con facilidad cationes de carga variada. M positivo, M2 positivo y M3 positivo. Falso. Sería M2 positivo para adquirir configuración de cándoles. B, el berilio es el elemento de su grupo que tiene mayor facilidad para formar cationes M2 positivo. Falso también. Se ve que tiene más dificultad. Es más pequeño y, por lo tanto, tiene más retenidos los electrones. Y C, los elementos del grupo de los halógenos tienen energía de iniciación relativamente pequeña. Pues no, falso. Las tienen relativamente grandes. Explicaciones por aquí. Pausad el vídeo, leí y yo paso. Al ejercicio número 10, que es el penúltimo de este año. Teniendo en cuenta que el elemento neón precede al sodio en la tabla periódica, razones si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El número atómico del neón sodio positivo es igual al del átomo de neón, falso. El sodio, sea positivo, negativo o 14 positivos, tiene siempre el mismo número atómico. Es el número de protones, que no cambia. Los iones sodio positivo y los átomos de neón son isótopos, falso. Son isoelestrónicos. El número de electrones del ión sodio positivo es igual al del átomo de neón, verdadero. Que tenéis una salina. Está chulísimo, ¿eh? Y último ejercicio del año 2021. Como veis, son todos muy cortos y fáciles, ¿eh? Considerando los elementos magnesio, silicio y fósforo, justifique cuál de ellos tiene mayor radio. De mayor radio, el que está a la izquierda, puesto que estamos en el mismo... Estamos en el mismo... Sí, estamos en el mismo... Periodo. Por lo tanto, el más grande, el magnesio. Explicación, por aquí. ¿Cuál tiene menor valor de la primera energía de iniciación? Menor valor es el que está a la izquierda, el más metálico, por lo tanto, el magnesio. Y sé cuál tiene mayor afinidad electrónica, el que estaba a la derecha, por lo tanto, el fósforo. Y listo, papeles. Y listo, suerte y esta otra. Recomendaros que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com Podéis encontrar en formato PDF los semanas que estamos colocando en el canal. Más todos juntos en un mismo archivo, así que es bastante más fácil estudiarlo. En este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Y, Abur, hasta luego. Hasta otra. ¡Gracias!